...con el presidente de los ganaderos de Roboré, porque también ellos están preocupados porque ya se registran animales muertos a raíces de la sequía y también los incendios. ¿Cuántas cabizas ya tienen registradas como muertas? Yo hace un rato les he mencionado a ustedes que no tenemos un dato exacto, cuantificado. De que sí tenemos, tenemos. Ahorita vamos a ir exactamente con el viceministro y el ministro vamos a ir a ver, a verificar el lugar donde ha habido la mortandad de ganado por la quema. No tenemos un dato exacto de todo, porque hay varios predios que se han quemado. Totalmente las pasturas están trasladando. Yo les mencioné que todos estamos abocados a ese movimiento de que tenemos que llevar nuestras vacas a un lado, a otro lado, ver la pastura, ver el agua. Entonces, estamos en ese movimiento. No tenemos un levantamiento exacto de todo. Yo creo que en unos días más están aquí los de Senasac. Con ellos vamos a poder hacer todo ese levantamiento y dar datos exactos, cuánto de pérdida es lo que tenemos. Presidente, estos animales que han muerto son producto de las quemas. ¿Han muerto quemados estos animales? Quemados han muerto animales. Eso es lo que no tenemos un dato exacto. Pero hay animales, hartos animales quemados. Aquí un solo productor, ahorita donde vamos a ir a ese puesto, tiene como unas 30 vacas quemadas que han muerto ya. Entonces, eso es pérdida. ¿Producen la carne bovina para solo Roboré o exportan a otro departamento? El 20% más o menos queda en Roboré, pero el 80% nosotros lo sacamos a Santa Cruz. Santa Cruz, Cochabamba, allá, eso hace ya el transporte que hace el comercializador. Aquí vienen los compras. Eso sí sale, un 80% sale de aquí de Roboré. Y un 20% queda aquí para nosotros, para el consumo. Bueno, muchísimas gracias. Esa es la preocupación de los ganaderos también. Ya hay el compromiso de las autoridades nacionales para el envío de mil rollos para la alimentación de los animales que están quedando sin pastura. Además, el ingreso de los camiones cisterna para prohibicionar de agua y así de esta manera ir paleando de a poco las necesidades. ¡Gracias!